Qué lindo sería si todos entendiesen que en esta vida es normal ser diferente. Qué lindo sería si todos entendiesen que en esta vida es normal ser diferente. Tengo amigos de todos los colores, todas las razas, etnias y valores, negro, blanco, café o amarillo, puede ser gordito, calvo, flaquito, puede ser down, artista hiperactivo, puede no andar. Ser alto o bajito, qué lindo sería si todos entendiesen que en esta vida es normal ser diferente. Qué lindo sería si todos entendiesen que en esta vida es normal ser diferente. Tengo amigos de todos los colores, todas las razas, etnias y valores, puede no mirar, no escuchar o no hablar. Puede ser indígena, nativo o mestizo, puede usar audífonos, lentes o un bastón. Qué lindo sería si todos entendiesen que en esta vida es normal ser diferente. Bien. Bien. Bien.